Co-co-teco, co-co-teco, son gallinas, eh. Entró la foca y porra. Traeme bates pa' matarlos, el sonido pa' sonarlos, porque a nivel de fervo uno de los más mullados. Mi sonido si yo propio y atento a mi piquete de los paris, de cien fue con uno de los más llenos. Antes te hablo a tu jeva, ya la tengo en voces. No venga con ese, aunque usted no me conoce. Tú quieres ser bacano, y yo era un palomito. Y bajaba de la piña, hasta de juguina. Ahora vine, pa' poner la cosa clara. No jodo con liqui, salgo en todas las puertas y me di cuenta. Que te tengo frustrado. No me hables del sonido, que tú nunca has sonado.